Porque la historia continúa y no debe parar Agrupación, inspiración del ritmo Que fuiste sin grato, partiéndome el alma Que fuiste sin grato, partiéndome el alma Contigo aprendí a amar Hoy que tienes otra, te tengo que olvidar Contigo aprendí a amar Hoy que tienes otra, te tengo que olvidar Te di todo mi amor, lo pagaste con traición Te di todo mi amor, lo pagaste con traición No supiste valorar todo lo que yo pedí No supiste valorar todo lo que yo pedí Ingrato, te ofrecí todo mi amor Pero tú, no supiste valorar ¿Por qué? Y siempre tu es la inspiración Ulises Singel ¡Eso! Que fuiste sin grato, partiéndome el alma Que fuiste sin grato, partiéndome el alma Contigo aprendí a amar Contigo aprendí a amar Hoy que tienes otra, te tengo que olvidar Contigo aprendí a amar Hoy que tienes otra, te tengo que olvidar Uniproducciones Uniproducciones Incorporación Singel Te di todo mi amor, lo pagaste con traición Te di todo mi amor, lo pagaste con traición No supiste valorar todo lo que yo pedí No supiste valorar todo lo que yo pedí Guancas Estudio Guancabamba Lloré, lloré, sufrí Para olvidarme de ti Ahora que te he olvidado Yo vivo muy feliz Lloré, lloré, sufrí Para olvidarme de ti Ahora que te he olvidado Yo vivo muy feliz Lo vivo muy feliz